Hacer todo lo que se necesite para enfrentar el problema lamentable, doloroso del feminicidio, y se está haciendo. Yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa y también no descartarlo de la fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal como federal. En el caso de los sucesos lamentables recientes de asesinatos de una mujer, una niña que dolió mucho conmocionó a la sociedad, toda la investigación está a cargo del gobierno de la ciudad y le tenemos mucha confianza a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, y estamos seguros de que cada vez se va a conocer más sobre estos lamentables casos, repito. Y yo insisto, porque ya ven, soy perseverante, yo insisto que hay que atender las causas. Gracias. 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 Gracias.